Hola, bienvenidos. Soy la imagen virtual del Dr. Edward Bach, descubridor de los remedios florales de Bach. En este pequeño video, la asistente de inteligencia artificial de Harmony Life hablará de las virtudes de la flor número 1. Agrimony. Arquetipo, la máscara. Escondo mis verdaderos sentimientos bajo una fachada. Tortura mental interior, preocupaciones enmascaradas por alegría y cortesía, sintiendo en realidad sufrimiento e intranquilidad. Agrimony puede ayudar a personas que ocultan su sufrimiento o preocupación disimulando alegría, felicidad, tranquilidad y amabilidad. A personas que tienden a tomar alcohol, estimulantes u otras drogas para ocultar sus problemas. A personas que mienten y huyen de los problemas y discusiones. A personas con angustia, ansiedad e insomnio y estrés. Personas que se sienten cansadas y débiles con tendencias a la depresión. A quienes se sienten solas, con tendencia a llorar pero reprimen sus sentimientos. A personas que sienten vergüenza y con ideas suicidas. A quienes sienten un nudo en la garganta. A personas con tendencias autodestructivas. Trascendencia de Agrimony. Agrimony ayuda a que las personas puedan comunicarse mejor expresando lo que sienten. Permite enfrentar los problemas y ayuda a mostrar lo que nos lastima y a ser honestos con nosotros mismos. Da auténtica alegría, brinda equilibrio, discernimiento y objetividad. Agrimony. La flor de la sinceridad y alegría verdadera. Obtén tu remedio original o una preparación personalizada de este remedio. Contáctanos para más información al teléfono 442-215-5045 o solicítalo en nuestra tienda en armonilife.com.mx